El nuevo periodo presidencial de Daniel Ortega abre una oportunidad para que el mandatario pueda permitir el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos y eliminar las tensiones que existen en la sociedad, sostiene Marcos Carmona de la CPDH. Bueno, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos, al igual que los organismos internacionales como la misma Naciones Unidas y la misma CIDH, hemos intentado a que este gobierno le permita el ingreso a estos organismos de derechos humanos, dado que esto de una u otra manera viene a garantizar, a observar y que se cumpla el respeto de los derechos humanos. Es decir, en los gobiernos que son respetuosos a los derechos humanos no debería de haber más trabas y debería de permitirse el ingreso. Esto le da más confianza a la ciudadanía, esto le da más confianza a los organismos internacionales de que hay muestra de buena voluntad del gobierno para que haya esa apertura entre los organismos internacionales y el mismo gobierno. Nosotros como CPDH invitamos al gobierno de Nicaragua a que le permita el ingreso a estos organismos para la buena andanza en cuanto al respeto de los derechos humanos y ver de qué manera los nicaragüenses podemos de una vez por todas tratar de armonizar esta tensión permanente que se vive en el país para que el país se desarrolle, si no vamos a estar condenados toda la vida a esta situación tensa y que el país nunca se va a desarrollar, ¿verdad? En este sentido, el funcionario aseguró que la Procuraduría de Derechos Humanos debería jugar un rol importante en el contexto que vive el país. La Procuraduría de Derechos Humanos no le han dado ese rol importante. Aquí cuando se partidarizan las cosas no caminan bien las cosas y en este sentido la Procuraduría jugaría un rol importante. Si tuviéramos una Procuraduría independiente, una Procuraduría que realmente velara por los derechos humanos de los nicaragüenses cuando los funcionarios abusan de su poder. En este caso, toda organización, sea de la sociedad civil o del mismo Estado, jugaríamos un rol importante para la buena andanza del país. Marcos Medina, Noticias 12.